La familia yo creo que simplemente viene a reflejar lo que uno es, viene a darnos una esencia, a darnos unidad, a darnos identidad hacia los demás grupos humanos y lo más importante bueno pues es saberse siempre protegido por algo. Somos un matrimonio joven y con una bebé, entonces su fortaleza nos ayuda mucho en nuestro matrimonio para hacernos metas y para lograrlas. Juan Luis como papá creo que es un papá ejemplar, siempre así como ahorita estuvo jugando con Camila, todos los días así esté muy cansado, llega a jugar con Camila, procura mucho estar con ella, platica con ella como si fuera Camila una niña de 15 años, le pregunta, Camila siente mucho apego con él también, pero también se llevan muy pesado, se llevan muy pesado. Mucha gente puede decir que Juan Luis es una persona muy seria, pero con nosotras es de repente lo ves hacer bromas, lo ves, hace bromas que de repente dices Juan Luis eres tú o sea no, cualquiera no lo reconocería. Juan Luis obviamente ahora ya que soy padre de familia, que tengo a mi hija, pues fue un cambio radical en mi vida porque a mis 27 años ya contar con la responsabilidad de transmitirle algo y seguir motivándome a mí para conseguir cosas en la vida de manera individual y ahora ya hacia la familia, pues fue una etapa crucial y yo creo que sin el apoyo de mi esposa y de la gente que nos rodea hubiera sido muy difícil conseguir esos primeros años de matrimonio para poder también sacar a flote lo que en este momento nos motiva que es nuestra hija. Tiene una fortaleza mental que desde que yo lo conocí creo que lo he admirado por eso, porque aparte del entrenamiento que hace o de la fuerza que pueda tener física, cuando él piensa en lograr algo hace lo que tenga que hacer y hasta lo imposible, pero siempre logra esa meta. Muchas veces cuando por ejemplo para Juegos Olímpicos estaba lastimado, tenía tres meses para recuperarse y él mentalmente y siempre decía, no, yo voy a estar bien y yo no sé cómo lo voy a hacer, pero me voy a recuperar y toda la gente alrededor decíamos, híjole, pues se rompieron los tendones, ¿cómo puedes pensar así de alguna manera? Y esa fortaleza mental lo ha llevado siempre a conseguir lo que quieren. Yo creo que aquí es una circunstancia de ir dando siempre, sin esperar nada a cambio, de ir dando, de ir dando, y son los momentos bonitos de la vida los que te van reconfortando y te dicen, bueno, tomé una buena decisión, pienso que no podemos ir evaluando el matrimonio a través de la experiencia de un día o de un mes, es una vida a lo largo del estar con una persona y por el momento, bueno, yo creo que vamos iniciando algo que sí está teniendo repercusiones en mi desarrollo como atleta, pero más como desarrollo en la vida de mi vida personal, en lo que será de mí después de ser atleta y en lo que soy ahora como padre. A razón de broma les puedo decir que he hecho las tres cosas que me dan la confianza para continuar, que es hacer un maratón, ahí demostré mi fortaleza física, casarme, he demostrado mi fortaleza mental y yo creo que la sentimental es la lucha de ser padre, porque no es fácil ser padre, ser esposo y ser atleta, creo que es algo que pocas veces a los 27 años te animas a hacer y fue un paso que dimos tanto mi esposa como yo y la verdad me ha aguantado los mejores momentos y me ha aguantado los peores, entonces ahí sí le estoy muy agradecido por la manera en la que me ha apoyado. Y él tiene un empeño en el entrenamiento como no he conocido a nadie, todos los días se levanta a entrenar, llueva, hace frío, al siguiente día debe venir de Europa, al siguiente día de Juegos Olímpicos está entrenando, no para, pero también tiene un talento muy especial, que últimamente yo creo que ha sido uno de los factores que lo han destacado y hemos platicado que si él da un poquito más, más el talento que tiene, definitivamente estoy segura que puede pensar en una medalla olímpica, puede pensar en hacer una historia muy grande de atletismo en México. El mundial de atletismo en Berlín 2009 y alcanzar la dicha de ser padre maduraron al atleta y al hombre. Obviamente después del nacimiento de mi hija, cuando pues en mente y en alma estaba con ella y con mi hija, y yo estaba, y físicamente estaba en el campeonato mundial de Berlín en 2009, no me pude concentrar lo que yo hubiera querido y está mal que lo diga porque debí de haberme quedado en casa y no haber ido a hacer ese viaje ni vivir esa experiencia, pero creo que la pasé muy mal por el resultado y pues obviamente ella con unos días de nacida mi hija pues enfrentaba esa situación de poderme a mí darme el respaldo como pareja y decir tranquilo que esta etapa va a seguir y también decir pues es algo que los dos decidimos, ¿no? Entonces no me puedes dejar a mí con la responsabilidad sola e irte tú a cumplir con tu responsabilidad únicamente como atleta. Así que fue algo muy complejo, pero que afortunadamente supimos engranar bien y que se pagó caro ese mundial, pero a la fecha no me arrepiento y sé que lo que se vivió allá finalmente pasa como un evento más y pues vendrán muchos más mundiales. A sus 27 años, otra pasión de Juan Luis Barrios es la fotografía. Con ella recorre el mundo y capta todos los momentos que serán imborrables. Mi padre y muchos miembros de la familia son fotógrafos por profesión o de profesión y a mí me nació el hecho de siempre llevar una cámara fotográfica a los lugares a donde voy visitando a través del atletismo y pues después del tercer o cuarto viaje siempre traía fotos de atletas y de competencias, pero pues me di cuenta que estaba desaprovechando la oportunidad de traer a lo mejor del mismo lugar un tipo de fotografía que fuera un poco más agradable para la anécdota. Entonces, pues sí, paisajes, a lo mejor cuestiones históricas de cada país y sí trato de tener un repertorio para mí. Me gusta escuchar mucho el rock en general desde mi época de secundaria y todavía trato de mantener esos grupos como los Lord, los Creedence, los Beatles, Pink Floyd. A veces los escucho con mayor ánimo y les subo al estéreo cuando ando en el coche, pero por lo regular soy una persona pues muy apagado, sí, aburrido en esa situación. No trato de explayarme mucho, pero sí, sí soy persona que se pone de buen humor cuando escucha alguna canción que le trae, ya sea un buen recuerdo de la infancia o que simplemente la letra lo hace sentir, no sé, alguna sensación de relajación por el día que haya tenido. Siempre estoy pensando en lo que debí de haber hecho para llegar en el mejor momento a una circunstancia en la competencia, pero me quedo pensando en que no hay realmente nada que me supera hasta el momento, que yo soy más fuerte que cualquier circunstancia o error cometido y que finalmente en mí está el poder de cambiar el futuro. O sea, yo voy fabricando mis propias motivaciones, voy buscando algo que me vaya haciendo sentir bien, pero que últimamente la verdad he estado plagado de poder dirigir bien toda mi energía y cómo no hacerlo cuando pues tengo lo esencial que es a un gran entrenador, a una estupenda familia, a mi esposa, a mi hija y a un gran número de amigos que me están ayudando. Quiero que sepa que toda su familia y principalmente Camila y yo, estamos con él y vamos a estar con él, así sea el mejor o sea el peor y en cualquier circunstancia vamos a estar con él, lo quiero muchísimo y pues doy gracias a Dios porque me tocó, la verdad es que me saqué la lotería con él, por la persona que es, no por el atleta. Ahorita, antes de cumplir los 30 años me siento satisfecho de haber cumplido ya con ciertas cosas, deportivamente hablando, pero que también en mi vida personal me siento muy satisfecho y ojalá que los jóvenes que busquen en el deporte una trayectoria se den cuenta que nada está peleado y que podemos tener una rica combinación de los aspectos de la vida del ser humano a pesar de muchas veces no contar con una experiencia previa. Gracias.